Bien, vamos a continuar con este tutorial básico sobre el ARP Odyssey. En este sector del panel vemos el LFO y el Sample and Hold. Este deslizador lo que nos marca es la velocidad del LFO. Lo aumento más velocidad. Por ejemplo... Luego vamos a ver esto que ya fue un poco descripto en los capítulos anteriores. Que es lo relacionado al Mixer del Sample and Hold. Muestreo y retención, como se le suele llamar por ahí en español. Este deslizador es el nivel de entrada del Sample and Hold. O sea que ajusta el nivel al que la salida de forma de onda del oscilador 1 se recibe acá en el Mixer. Muy bien, lo que vimos es que si yo activaba en el oscilador 1, el conmutador puesto en Sample and Hold, no sucedía nada. Ahora si yo subo el Mixer... Bien, el otro deslizador es lo mismo pero para el oscilador 2. Los dos juntos, por ejemplo... Bien... El oscilador 1 tenía este deslizador para el Sample and Hold Mixer, pero lo que indicamos en este conmutador es que va a ser de onda diente de sierra o de onda cuadrada. Onda cuadrada es esa y onda diente de sierra... Bien... El oscilador 2 entonces tenía su Sample and Hold Mixer, su canal... Vamos a subir el oscilador 2 en este Mixer y en este Mixer su Sample and Hold. El conmutador nos da la opción de ruido o de onda cuadrada. Vamos a escuchar el ruido... Onda cuadrada... Y por último, vamos a ver este último conmutador... Que lo que nos está diciendo este conmutador es la fuente de entrada al Sample and Hold. O sea, este conmutador selecciona la señal que se utiliza como el disparador cuando detecta una señal de audio enviada desde el Sample and Hold Mixer. O sea... Tengo dos alternativas... El Trig LFO... O fuente de entrada como teclado. No me va a hacer ese efecto de LFO. Bien... Por último... Vamos a ver... Este deslizador... Este deslizador lo que me hace es suavizar el sonido del Sample and Hold. O sea... Por ejemplo... Yo lo tengo al mínimo... Vamos a sentir como más golpeado... Esos sonidos del Sample and Hold. Y yo lo subo... Lo vamos a sentir más suavizado eso. Vamos a ver... Bueno... Ahí se nota la diferencia... Muy bien... Muy bien... Muy bien... Esto es todo por ahora... Con respecto... A este sector del panel del ARP Odyssey... Continuaremos con el próximo capítulo... De filtros... Y el mixer... ...